Vale, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un ejercicio que es sumar dos matrices. Como tengo la traspuesta, mire, voy a coger este código, por si me sirve, para sumar dos matrices, que yo creo que sí, ¿vale? Voy a coger el código, Python File, sumar matrices, voy a pegar esto, voy a poner aquí sumar. Vale, la función tiene que tener, me voy a llamar sumar m, tiene que tener dos matrices, matriz una y matriz dos, dos parámetros. Me da igual cual coja, porque las dos tienen que ser iguales para que se sumen, así que el tamaño puede ser de cualquiera de las dos, de la una o de las dos. Ya la matriz suma va a estar así en principio. La fila de la suma está vacía. Y ahora. Esto era la traspuesta, ¿no? Como no tiene que ser traspuesta, pues filas están en su lugar. Y columnas están en su lugar. Y ahora lo que hace es sumar, a la fila suma, perdón, añadir, la suma de matriz uno, la posición IJ de matriz uno, más lo mismo que la matriz dos. Y ahora lo que hace es suma, le añado la fila que acabo de crear. Y le vuelvo a la matriz uno, muy bien. Esto no me vale, y esto sí me vale. Esto no me vale, mi forma de trasponer la voy a borrar. Y ahora. Matriz uno. Puede ser número. Matriz dos. Voy a poner nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y suma va a ser suma M de matriz uno, coma matriz dos. Ya tenéis todo el código, dejadlo un poquito así, para que lo veáis. Cuando ya he terminado de copiarlo, puntamos por abajo, ¿vale? Y lo probamos, que luego debo funcionar. Efectivamente, ¿vale?